El seleccionado de mayores masculina enfrentó al municipio de Tarso en el partido de ida, derrotando al local tres goles a cero de un marcador que le permitió remontar el resultado en el global, ya que había caído en casa 3 a 2, un triunfo que le permite además disputar la instancia semifinal ante Amagá. Donde teníamos un marcador adverso de 3 por 2 y remontó ese marcador en el municipio de Tarso, ya clasificando a la fase semifinal del torneo intermanicipal de fútbol de mayores. Buena representación tuvo el fútbol femenino, que no logró pasar a la final gracias a la derrota sufrida ante Andes, tres goles por uno. Bueno, este fin de semana pasado el municipio de Urrao participó en la Copa de Fútbol Femenino, donde el equipo femenino hizo una gran representación llegando a la semifinal. desafortunadamente no llegamos a la gran final, pero hizo una gran representación y agradecerle a estas chicas y al entrenador que día a día contribuyen con el desarrollo de los productos y programas del ente deportivo. A esta instancia semifinal clasifican también los municipios de Andes y Pueblo Rico, sin embargo las expectativas están puestas en el seleccionado urraeño, que vuelve a ser protagonista del fútbol a nivel subregional.